Ahora sí, a morir todos. ¿O se está twitchando, sí? ¡Sí, piriri! ¡Ay! ¡Gol! ¿De quién? De Yepes. Di María. María. ¿Pero quién ha marcado el gol? ¡Ay, Dios mío! No, Sebastián. ¿Qué chistes tan malos? Usted ríase, ríase, ¿por qué deje contar? Ríase, ríase, ríase. No tienes chistes como de Jesús. Voy a buscar chistes de Jesús. Vamos a buscar en Google. Chistes de Sebastián. Chistes de Sebastián. Oiga, no escucho el juego. Allá. Yo ni me lo había bajado esto. ¿La nueva está acá? ¿Usted se la nueva? ¿Se la nueva? ¿Se la nueva? ¡Otra vez! Voy a... Voy a pasar el otro tipo. ¿Listo? ¿Esto está malo? ¿Ahí está malo? ¿Sí? Ahí está malo. ¿Qué? Gracias.